Hola mis amigos de Youtube, aquí les voy a enseñar Bueno, les quiero decir que estoy de vuelta en la canaima Me la acabaron de dar de nuevo Bueno, entonces, como ya le tengo de nuevo todo lo que tenía Entonces, lo que les vengo a enseñar es como poner la canaima aún más rápida para jugar Minecraft Y pues... El mouse está como loco, no sé Bueno, entonces, es poner la canaima aún más rápida para jugar Minecraft Contero, lo que le tengan Entonces, se van a menú Accesorios Y buscan el que diga editor de textos G Y aquí cuando les abra Le vamos a poner sudo Sudo, este, jude Sudo, jude, nautilus Y pues le hunden guardar Yo lo voy a poner en el escritorio Y aquí arriba le tienen que poner obligatorio Si no, no le va a... no le va a funcionar Le van a poner rapid.exe Ya esperen Ajá, exit Rapid.exe Y ustedes le van a guardar Y pues le saldría totalmente Un bichito así en el escritorio O en donde lo guardaron Y nada más lo tienen que abrir Y se lo pondría la canaima más rápida Y así... Y así podrían jugar Minecraft Para que no se les quede bugueado Y eso Y bueno, esto ha sido todo Espero que les haya gustado Y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.